¿Y qué es lo que es suficiente gasto social? Un adecuado y equitativo acceso a los servicios sociales. Educación, salud, seguridad ciudadana, vivienda, alimentación. Cuando hay suficiente inversión social, pues indudablemente que se mejora el talento humano. Y el talento humano al mejorarse por conocimiento es más competitivo y es más productivo. Y si las personas son más competitivas y más productivas, indudablemente que impactan al crecimiento económico.